Voy a entrar a la venganza, Marian, y después sí voy a entrar a la casa y ya vamos a saber quién es el que se queda dentro de la casa para saber qué mano a mano se arma para que ustedes sigan votando, porque hoy se va uno dentro de la casa. Pero la venganza de Marian se vino en una especie de Kill Bill. La venganza es así, dale. Meri, vos te tiraron en un huevo primero. Yo te dije, conmigo no se meta. Un regalito. No. Activa. Tonto. Ve el viento, ve el. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, baja, no. Eso le pasa por la c***, por la c***. La amiga no se le da, es que no me la rellena. O sea, no, baja. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Estás vuelta en la almohada? No, que la usas así. Cuando es que él mete en la almohada y toca todo, que ahí se va a tocar como acá. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué quiere que se dé cuenta, señora? Marial. Marial. No negre. ¿Cuál está ahí? Te agarré toda la cama. No basta, Meri. No me gusta. Yo no soy esto. No estoy de acuerdo con que hagas eso. No, Meri, yo soy una hija de c***. Meri, no seas así, c***. No. No, no, no. No, Meri, no. A mí no me gusta que hagas eso. En serio te digo. A mí no me gusta que me roleen mis zapatos cercanos y al vecindario. Ok. Música Pero también es así, tu hermana siempre fue así. ¿Qué, se volvió loca dentro de la casa? Sí. Escupe, bueno, hizo un montón de cosas que no vienen al caso, pero es desconocida la verdad. Bueno, vamos a ver dentro de la casa, ya tengo el sobre, vamos a ver quién es el que se salva. Bueno, vamos a ver.